El Ipe lleva un punto por la cara de indio Hasta la cara con su arco Va a demostrarle a ella y después el Ipe que vos Se la hizo chugar, diablo Son más buzo que ella Hola, hola Se la hizo chugar a ella No escuchó el Ipe ¿Qué pasó? Lo que le dijo el Ipe Gracias, el Ipe El Ipe, el Ipe, el Ipe Ah, pues va un empate con vos Estirala duro Estirala más ¿Soy su entrenador un poquito más? Estirala duro Ay, no, qué bruto, olio Levantala para arriba, borrute Levantala, levantalo para arriba Voy a bajarlo para abajo Ahí Casi, casi ¿Otra flecha? Buen salto de hechuga Vayan recogiendo eso ya Alguien que lo vaya recogiendo Para no perder el tiempo Cuando le toque a otro Estirala más Más fuerza Le faltó A la tiny A la tiny A la tiny Le van a meter un parado de eso Zona de peligro ahí Más arriba Más arriba Más 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 estirado Más estirado Ahí 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 Uh, el viento El viento El viento Esta la vas a meter Ni pe Pero Hasta ahorita va mejor que la hay Haydi ¿Cómo ha tirado un día? Ay, cierto Tiene pulso Este jondillero Más arriba Más arriba Más arriba Ahí Más arriba Más Estirarlo más Estirarlo más Más Ahí ¿Qué es mentira? Uy, uy Ah Estuvo cerca Lástima el viento Mejor que la haydi ¿Qué le hizo? Le dice Si le tiró más ¿Quién le dio? No, la nadie le dijo que iba Ay, Dios santo Yo jamás he agarrado una cosa de esta No sé preguntarle a la leyenda ¿Quién? Con aquel No sé Ah Dios ve Pero yo iba a estar ahí Menos que sí Este, a la Jenny Preguntarle Yo creo que sí Por el día Yo creo que sí Pero ahí No creo que hay aire ¿A raro? No creo yo O hamaca por lo menos Ah Hola Ah Pero yo iba a ser el lugar de premiación Allá pueden poner una hamaca Está más fresca Este no es zurda Ah Tiene razón la Camila Hasta que hora cuela Qué zurda Nayeli No pues Yo aquí lo agarro así Yo soy derecha Derecha Vos estás haciendo lo contrario De la Heidi Ella era zurda Tenía que hacer el tiro así Vos sos derecha Esta va acá Y con esta va a jalar Así No voy a permitir que te diga que sos prima la Camila Prima sí soy Pero eso no pasa nada Déjame concentrarme Juan Dice que lo que dio del lado es el mismo lado ¿Cómo pues? Estaba diciendo que va a meter el 100 ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Soy ligarrano Ay mi amor Ahora quería que Juan te enseñara Sí Venga ahí me enseñame Más adelante Ahí mero Estirala duro Y apunta llave Estirala Y díratela hasta la boca Y si se me viene para adelante No No Más estirada Este codo es al hilo Y así Más 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 Estiralo 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 Mi dirección Me la quita No pero allí Controlalo Hay que tener dirección Sí Cabal el número 100 Tengo Así no te va a llegar hasta allá Él sí Está apuntando allí No te va a llegar Dale Eso Levanten más Cámbra al cielo No se soltó No se soltó ¿Por qué no se fue? Porque vos la detenimos Sí Estamos un tiempo Vamos a terminar así Bueno así Soltamos Ahí está El colmo De los colmos Vaya Vamos Espéreme 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 Ténganme Por favor Espéreme Espérate Espérate Vaya Vamos a dar un tutorial Ya me dolió la mano Tienen razón Nunca han usado un arco Yo tampoco Ajá Pero el tutorial es lo siguiente Miren A mí me dio tutorial Escuchen porque vamos a dar un máximo de tiempo Si no lo tiran entonces pierden su turno Porque tampoco podemos estar encarando mucho Yo sé Yo sé Vaya Les puede servir para obtener la flechita Lo pueden tener así Lo pueden tener así Luego calculan nomás la altura y lo dejan caer A donde caiga A donde caiga A donde caiga Con esa putería No es que es lo de menos O sea la idea es que si le pegue Pero para que no se tarden tanto ahí en la agarrada Yo ya aprendí ya Yo ya aprendí ya Vaya Ok Arriba 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 Así aprendiste Dedito Pues saque el dedito Para que no le caiga Así está bueno Ahí Sáquelo Sáquelo Párelo Así Así No te va a golpear Ni nada No te va a golpear Porque no se Porque tenés Estos dedos Yo no dije Que metiéramos Estos dedos Estos van encogidos por dentro Así Así Vaya 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 Tenía agarra Solo tres Tenía agarra La pista Porque no es Suelta Pero ahora Es que ya El freno Es que soltó Es el freno De mano Es que soltó Esto Pero aquí Tenía la pista Pero ahora Que yo ya sé Ya lo tengo calculado Dale Estos van atrás Espérate Qué feo Tu dedo Así Ay Miren Este es más feo Con cuerpo Pero no mi dedo Para que no la detengan Yo ya lo voy a abrir Yo estoy Ah Bien Se anda desmayando Bien Bien Casi le damos a zapo Ya viene Se apunta para ahí La tercera La vencida Quieres que apunta ahí A la panza de zapo A la panza de zapo Otra vez voy a ir comprando Una camina No me falta Lo único que me cae más mal Es cama Cuidado Cuidado No te voy a atarvesar Vaya Bien 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 Vamos Esto es muy difícil Para las personas Que no sabemos Flechas La cachibona La cachibona Primero Sí Y vos Así 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 Pidado Pirata Compramos un bot Quitate Es que está todo Y me lo Vamos Otra cosa Si La vas a llevar Bien Con la mano Vaya Pues vamos Vamos Vaya Yo solo A los que vamos Nada Ahí andamos La tienda móvil De parte La tienda Jenny No es que La vez pasada Tenían buenas flechas Es que ahorita La flecha Una regada El viento También Cambiemos las flechas Pero yo La metí Una de allá Para acá Todo es posible En la vida Un chilipón Imagínense El señor Un chilipón Un chilipón Otra La abuelita Clipe La mirada Que le dejó caer ¿Cómo le dijiste vos? Ahí va la abuelita ¿Y cómo te vio ella? ¿Y cómo te vio ella? Si esas miradas Fueran flechas Es verdad Es verdad Que si esas miradas Fueran láser Y este ya Estuviera disecado Más todavía Que mal Vamos a ver Salud 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 Muy cansado Muy cansado Anotaron Ya no le alcanzó La página De la mujer El trabajo El trabajo Del gordo Está muy cansado Ponga algo Para sentarse Está más cerca Que ha pasado Esta abuelita Esta abuelita Insana Vamos Jenny Esa es la de la suerte Imagínese La abuelita Insana Vamos Jenny La abuelita Insana Para que ropa El viento Uy Buen tiro Buen tiro Que hay un pequeño cambio Si no Nunca vamos a pasar De ahí Vamos a ponerlo Y vamos a cambiar A dos tiros No más Esta línea Que está aquí Es la que va a mandar Vamos a repetir De nuevo De cero Y esta línea Es la que manda Dos flechas Nada más Dos oportunidades Porque el comité Me lo acaba de informar Acá por mi auricular Me acaba de decir Aquí 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 me acaba de decir Producción Y no puedo No puedo cambiarlo yo Ellos son los que deciden No yo Producción Aquí me lo acaban de decir Perdón Perdón Dice que te Si estás hablando Que te expulse De los Juegos Olímpicos ¿Quién es? Hola Hola Ángel Dije que llamo No tendría que mencionarme Aquí con más poder Enrique ¿Cómo se llama? El y Warner Alguien así Que me importa Miren con la mano No se puede Casualidad Pero ángel Vaya pues Empezar de cero Papa Empezar de cero Diablo Es que no voy a intentar Vaya va en juego Pero es que el hombre Ya tiene melo No lo tiene anotado No tiene anotado Todavía nadie Ah ok Dale pues Y si rápido Nada Frecha 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 Rápido El que puede Puede Pero que no De ahí Dijo ¿Quién que no? ¿Y por qué lo está haciendo Con la izquierda Pues bruto Y vos Soy derecho Ay esto no es un día Hombre Ay este ¿Quién es el día? Y río Entre el azul y el amarillo No fue amarillo 80 80 80 ¿Quién es el día? A una mujer Voy yo Yo solo lo que vamos Porque no hay tiempo Siempre la derecha No había ¿Quién es el día? ¡Gracias!